Quintana Roo está cansado de la corrupción, de los malos manejos de los recursos públicos. Quintana Roo demanda terminar con la historia de instituciones incapaces de castigar a quienes promueven y benefician de la corrupción. Quintana Roo pide a gritos liberarse del círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. Por eso, cuando los diputados de Acción Nacional presentamos nuestra iniciativa de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción, lo hicimos convencidos de cumplir en tiempo y forma el mandato federal. Lo hicimos convencidos de la necesidad de reflejar en nuestra Carta Magna los valores compartidos, las demandas y aspiraciones de los quintanarruenses para poner dentro de la más alta prioridad el combate del mal uso de los recursos públicos de nuestra comunidad. Porque la corrupción es un enemigo público que se oculta en el rostro de la multitud, donde las víctimas y los victimarios se estremezclan y las personas más afectadas son los que menos tienen. Hoy, que la aprobación de estas reformas es casi un hecho, debemos reconocer el logro que implicaría la anuencia del sistema estatal anticorrupción en nuestro contrato social. La reforma constitucional que nos convoca es producto de una reflexión conjunta y de la mano de la sociedad. Si en el diseño realizamos un trabajo de la mano con especialistas en el estudio del combate a la corrupción, el trabajo posterior se centró en enriquecer las propuestas con la visión del resto de los diputados y las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron dispuestas a concurrir con nosotros en este ejercicio. Esta reforma que estamos por aprobar obedece el mandato ciudadano, integra un amplio consenso de todas las bancadas parlamentarias y da cabida a la suma de propuestas que emanaron de la sociedad. No hay duda que después del diálogo, la argumentación e incluso el debate que tuvo lugar a lo largo de este tiempo, el dictamen que se aprobará es un punto de quiebre a partir del cual seremos capaces de decirle adiós al círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. A la dicotomía de la complicidad y el amiguismo y la subordinación de las instituciones a los intereses privados. Las reformas constitucionales por aprobar hacen de los ciudadanos los principales garantes del combate a la corrupción, de un gobierno abierto y un sistema estatal anticorrupción nutrido por instituciones fuertes e independientes. Las cuatro consultas realizadas en Cancún y Chetumal dieron buenos resultados. Nos permitieron rebustecer las propuestas originales y llegar a la mesa de negociación con el resto de las bancadas del Congreso con propuestas puntuales para tener un texto constitucional sólido y capaz de hacerle frente al monstruo de mil cabezas de la corrupción. Como presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, agradezco profundamente a todos los ciudadanos las agrupaciones que nos acompañaron en estas reuniones que les hayan tomado tiempo para expresarnos sus inquietudes. En concordancia con las directrices establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales que regulan el sistema nacional anticorrupción, nuestro sistema estatal anticorrupción trabajará de manera permanente y coordinada con el diseño de evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. El sistema también dará pie a una mejor fiscalización, control de recursos públicos e integridad en el ejercicio de la función pública. Para lograr sus fines y objetivos, tendrá un comité coordinador integrado por un representante del órgano superior de fiscalización del Estado, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente de LIDA-IPCRO, un representante del Consejo de la Judicatura y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien representará a la sociedad civil en esta importante tarea. Repito, de aprobarse la reforma, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el máximo órgano en materia de combate a la corrupción en Quintana Roo, será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, para garantizar que la ciudadanía sea quien encabece este comité. Esa fue la apuesta que hicimos en Acción Nacional hace casi tres años. Poner en manos de la ciudadanía las herramientas para prevenir, perseguir y castigar la corrupción. En ese mismo sentido, los cambios a nuestra Constitución le darán al órgano de fiscalización superior del Estado más tiempo para hacer mejor su trabajo. Y le darán también la oportunidad de auditar en tiempo real el ejercicio de recursos de los gobiernos estatales y municipales. Y acabar así con el resquicio legal que le permite a los malos funcionarios maquillar cifras y tapar el mal uso de los recursos públicos. Con estas reformas se fortalecerá de manera cualitativa al órgano de fiscalización superior del Estado al proveerle nuevas facultades que le permitirán investigar y promover la imposición de sanciones a los servidores públicos y en su caso a los particulares. Ahora bien, desde nuestra Constitución se dejará claro que para enfrentar eficientemente el problema de la corrupción todos debemos involucrarnos, pues todos los ciudadanos tenemos responsabilidades y tarea que cumplir. Por ello, los organismos encargados de juzgar y sancionar faltas administrativas y actos de corrupción de servidores públicos y particulares serán los órganos internos de control. Para faltas no graves, el Tribunal de Justicia Administrativa y en los casos graves, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los casos que se configuren delitos de corrupción. En este sentido, de aprobar el día de hoy esta reforma, crearemos el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano constitucionalmente autónomo que deberá garantizar de pronta y expedita administración y procuración de justicia administrativa, que además estará integrado por al menos un 40% de mujeres. Asimismo, emergerá la Fiscalía Anticorrupción en una institución dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su funcionamiento, la cual atenderá las denuncias presentadas por los órganos internos de control y los particulares. Otro punto a destacar de la reforma por aprobar son las sanciones a que se harán acreedores los servidores públicos que cometen actos de corrupción. En caso de que se apruebe el enriquecimiento ilícito, habrá lugar para la extinción de dominio. Tendremos, pues, mejores herramientas para monitorear la evaluación patrimonial de los servidores públicos y también medios idóneos para restituir al patrimonio público los recursos mal habidos. En esta tesitura, para garantizar que las faltas administrativas graves no queden impunes, esta decimoquinta legislatura está por aprobar aumentar la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción a siete años desde la fecha en que se cometieron. Vale la pena insistir una vez más en el trabajo realizado desde la Comisión de Participación Ciudadana y órganos autónomos y puntos constitucionales, se cuidó que en el sistema estatal anticorrupción haya pesos y contrapesos y se premió una redacción final que reflejara la pluralidad de visiones acorde con las perspectivas de los grupos parlamentarios, la ciudadanía y el Poder Ejecutivo. Por ello, les pido que hagamos el día de hoy un gran día para Quintana Roo. Demos un paso fundamental para combatir eficientemente la corrupción, para cambiar la simulación del combate por justicia eficaz y expedita. Aprobemos esta reforma constitucional que sacude las bases de la corrupción institucionalizada y pone los cimientos para construir un gobierno abierto y transparente donde el ejercicio de los recursos públicos sea escrupuloso, auditado en tiempo real y vigilado por la ciudadanía. Con la aprobación de esta reforma, los diputados de la decimoquinta legislatura le cumpliremos a la ciudadanía que demanda terminar con el círculo vicioso de la corrupción e impunidad. Con la aprobación de esta reforma, le cumpliremos a los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas a favor de ponerle un alto a la corrupción y crear un sistema que haga frente a las inercias, los incentivos perversos y los arreglos institucionales que benefician a unos cuantos a costa del bienestar presente y futuro de cientos de miles quintanarruenses. Compañeros diputados, demos el primer paso, construyamos el primer escalón, pongamos la primera piedra de la fortaleza desde la que combatiremos la corrupción en nuestro Estado. Hagamos con nuestro voto a favor de esta propuesta un gran día para Quintana Roo. Hagamos el 30 de mayo una fecha conmemorativa en la historia política de nuestro Estado. Hagamos el día de hoy, el día en que se aprobó la reforma constitucional del sistema estatal anticorrupción. Muchas gracias.